El presidente Sánchez y el Partido Socialista al frente del Gobierno están consiguiendo de una forma clara y palpable mejoras objetivas en las condiciones de vida, de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Lo hemos hecho con el salario mínimo, lo hemos hecho con la revalorización de las pensiones y se ha hecho también, justamente ayer se anunció, con el derecho a la vivienda. Queremos en primer lugar celebrar ese acuerdo que representa un hito histórico en nuestro país porque se regula por primera vez el derecho constitucional a la vivienda y lo hace, en primer lugar, tomando una medida que las grandes ciudades como Barcelona, que empieza a ser una situación dramática por la espiral de subida de precios que estamos sufriendo en los últimos meses y años, va a suponer topar el crecimiento de los precios de los alquileres y, por tanto, contener esta subida enloquecida de precios que tenemos en las grandes ciudades y que, sobre todo, está afectando a la gente joven, a los menores de 35 años, a la gente que se quiere emancipar y que no lo puede hacer en su ciudad de referencia. Y, en ese sentido, creo que es una consecución importantísima de un acuerdo progresista que va a mejorar la vida, especialmente de la gente más joven. Además, es una ley que tiene que dar también garantía jurídica y seguridad a los pequeños propietarios para que saquen sus pisos al mercado de alquiler, porque ahora el siguiente objetivo va a tener que ser generar la máxima oferta posible. Y eso quiere decir construir pisos sociales y eso quiere decir que las administraciones vamos a tener que volcar esfuerzos económicos para hacerlo posible. En el caso de Barcelona, nuestro plan consiste en el desarrollo de 25.000 pisos protegidos de alquiler en los próximos ocho años al amparo de la ley que se va a aprobar de vivienda en este país.